Te invito a que tomes asiento, si estás por allí atrás, acércate, toma asiento Es un día importante, este día, un día maravilloso Porque son días en los cuales las promesas de Dios se cumplen Son tiempos en los cuales la bendición de Dios toma su cumplimiento Dice la Escritura, el tiempo se ha acercado Y cuando el tiempo de Dios se acerca, los milagros ocurren Y la obra de Dios se hace real No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto tiempo tome Tal vez parecería que tomase tiempo La Biblia dice que no toma tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará Así parece que toma tiempo cuando un niño crece Mas luego te das cuenta que no toma tiempo Luego dices, que rápido pasó el tiempo El niño apenas aprendía a caminar hace unos días Y ahora ya está grande Parecía que tomaba tiempo Parecía Porque nuestra desesperación es la que nos pone una medida Nuestra desesperación es la que hace que el tiempo se alargue En nuestra ansiedad Como cuando alguien espera que ocurra un milagro La ansiedad le hace ver que se toma mucho tiempo Como cuando alguien espera una época de fiesta Y dice, ¿cuándo vendrá el día de mi cumpleaños? ¿Cuándo vendrá el día de las fiestas de Navidad o lo que fuere? Y parecería entonces que no llega más ¿Cuándo será el tiempo en que me voy a recibir? ¿Cuándo será el tiempo en que voy a tener hijos? ¿Cuándo será el tiempo en que me voy a casar? Y el tiempo se alarga Y dice la Escritura que la esperanza que se tarda atormenta al corazón Y ciertamente los tiempos se acercan velozmente Sin embargo nuestra ansiedad Nuestra desesperación Nuestra desconfianza Hace que el tiempo se alargue Ciertamente el tiempo es la misma medida Alguno dice, ¿por qué tardaste tanto? El otro dice, no tardé nada ¿Cierto? ¿Cuál es la medida de tiempo? ¿De tarde o de temprano? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¿Media hora? ¿Alguien puede esperar media hora? Sí, dice el pastor, media hora puede esperar Una hora, una hora no es nada Ahora, cuando tú llamas a los bomberos Los bomberos pueden tardar una hora No, la gente dice, ¿cómo se van a tomar una hora? Es una eternidad Si estás en desesperación Quieres que los tiempos se corten Si estás en alegría Quieres que la noche no termine nunca más Porque estás con tu amada Con tu prometida Porque has recibido una buena noticia Y dices, ojalá este día no termine nunca Que el día se alargue Porque estás en gozo, en paz Algunos dirán, pastor, ojalá Que mañana Y se quede pasado Y se quede el mes que viene Y vuelva otra vez Y nos vuelve a visitar Así la obra de Dios Sigue haciéndose real Y siguen ocurriendo milagros Y seguimos escuchando Palabras de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nada de un fuerte aplauso Ahora que viene para siempre Claro que sí Estos son tiempos buenos Tiempos de gloria Tiempos de esperanza Y dice la Escritura entonces Que Dios prometió Su bendición Y Dios dijo El que ha de venir Vendrá y no tardará La obra que voy a hacer La voy a hacer Indefectiblemente Parecería que el tiempo Se va a alargar Porque los que esperan Esperan con ansia Los que esperan Esperan con desesperación Los que esperan Esperan con esperanza En medio del dolor Y quieren cambiar Sus situaciones Y dicen Pastor Parecería que la vida Para mí es una tortura Porque hace tantos años Que vivo mal Hace tantos años Que no vuelvo a sonreír Hace tantos años Que mi economía No sale para adelante Hace tantos años Que no recibo Una buena noticia Parecería que todo va para mal Todo va para dificultad Parecería que todo Es tropiezo en mi vida Todo es en maldición En lucha Y el tiempo no corre más Las agujas parece Que se mueven pesadamente Las promesas de Dios Ciertamente no se tardan Las promesas de Dios Vienen en el momento correcto Es nuestra percepción Del tiempo La que cambia Cuando estamos en urgencia Queremos la solución Ya Y si te dice Espera Ve a la sala De emergencia Y espera Con tu hijo Entra la persona Y dice Pero el doctor todavía no está Está con otra persona Pero el de mi hijo Es más importante ¿Y por qué se le habla tanto? Y el otro te dice Pero apenas estuvo media hora Es mucho Mi hijo está sangrando Por todas partes Tuvo un accidente Es nuestra desesperación Es nuestra percepción Es nuestra falta de confianza De no saber Si las cosas Pueden cambiar para mal Y todos queremos Que las cosas cambien Pero cambien para bien No para mal Nadie quiere cambiar para mal Nadie quiere tener hoy prosperidad Y mañana tener menos prosperidad Alguien quiere tener prosperidad hoy Y mañana tener más prosperidad Nadie quiere sonreír un poco Y mañana estar triste Cambiar para estar más triste Alguien quiere sonreír un poco Y cambiar para mañana Estar más alegre Nadie quiere cambiar para mal Todos queremos cambiar para bien Si tenemos salud Y andamos más o menos Queremos estar mejor Si estamos enfermos Queremos estar aunque sea más o menos Aunque sea un poco mejor Y si estamos bien Queremos estar excelentes Todos queremos buscar un cambio Pero sin embargo La promesa de Dios dice Que Él vendría con bendición Ahora hay que hacer ¿Cómo entender el tiempo de bendición? ¿Y qué hacer cuando el tiempo viene? Dice la Escritura que allí Fue el problema de muchos Y el tropezadero de algunos Porque algunos no supieron entender El tiempo de la bendición No supieron entender Cuál era el momento Ni un momento preciso Tú no puedes Actuar en un momento a destiempo Ni antes ni después Tú no puedes sacar el pan Del horno cuando tú quieras Algunos dicen Bueno pastor Más vale que sobre Y no que falte Y sale el pan quemado Como un carbón Y la mujer dice No en este caso No aplica ese dicho No aplica Algunos dicen Bueno más vale con poco Y no que sobre Porque con poco Se le puede añadir Pero cuando sobra Por ejemplo la sal Si la comida está con mucha sal No se puede arreglar Pero si está con poca Se puede arreglar Y dice Entonces al pan Hay que abrir antes En el peor de los casos Lo volvemos a poner Pero la mujer dice No porque si lo abres Antes del horno El pan se desinfla Y ya no hay como solucionarlo Tiene que ser el punto exacto El señor dijo Vuestros padres Comieron del maná Que descendió del cielo Vuestros padres Comieron del maná Y murieron Más es aquí Dijo el señor El pan que descendió del cielo Y el que de mi coma No tendrá hambre jamás El señor dijo Yo soy el pan Que descendió del cielo Y el pan no puede venir Ni crudo Ni muy cocido El pan fue sacado Justo a tiempo Era el momento De la bendición Era el momento De que la gente Se encuentre con Cristo Este es tu momento Barón Algunos dicen Pastor no pasó Yo pasé por casualidad Por aquí con mi motocicleta No hay casualidades en Dios Teníamos proyectado Una cruzada de milagros Para el próximo fin de semana En una provincia vecina Y por una u otra circunstancia Se tuvo que posponer Para más adelante Dios no lo permitió A veces no se consigue El espacio físico A veces hay inconvenientes Con el transporte A veces a último momento Nos cambian de fecha En los lugares Que nos han prestado O alquilado Y hay cosas Que nosotros no manejamos Hay cosas que las maneja en Dios No hay casualidades en Dios Dice la escritura Que Jesús Descendió del cielo A tiempo No podía descender antes Y dice que el pueblo clamaba Y pedía Señor cuando enviarás Tu salvador Cuando vendrá el salvador Cuando vendrá el libertador Y dice que lloraban Las generaciones Y las madres lloraban Por sus nietos Por sus hijos Los padres Lloraban por su No solamente sus hijos Sino por las generaciones Que vendrían Y decían ¿Dónde está Dios? ¿Por qué el mundo va para peor? Pastor La gente se droga más Los jóvenes cada día Están peor La gente ya no No tiene palabra No empeña la palabra La gente te dice Te amo Y mañana te abandona Y sabes que triste Es el dolor De un corazón herido Usted le puede dar Pastor Motocicletas Autos Casas Pero cuando el corazón Está herido No hay como arreglarlo Usted puede llevarlo Al hospital Y ponerle Hacerle un electrocardiograma Que lo vea el cardiólogo Que vea Si está funcionando bien Si alguna válvula Del corazón Se tapó Alguna arteria Pero no hay forma De arreglar El corazón herido Porque la gente Ya no puede entregar Su corazón De una vez Y para siempre Porque el hombre Cambia La mujer cambia Porque el hombre Cada vez traiciona más Porque cada vez Es más egoísta El hombre Ya no hay sacrificio Ya no hay esfuerzo Ya no hay entrega En el primer problema Lo primero es Tiramos todo Por la borda En el primer inconveniente Lo abandono todo En el primer inconveniente Dejo a mis hijos Dejo a mi marido Dejo a mi esposa Le doy la espalda A mis amigos Me quito la vida Dice la escritura Que durante 400 años El pueblo de Dios Se quedó sin palabra Sin profeta Sin señales Sin milagros Sin sanidades Sin liberaciones El pueblo de Dios Durante muchos años Tuvo hombres de Dios Hombres que le hablaban Al pueblo Y le traían una esperanza Hombres que le decían Milagro ocurrirá Y milagro ocurría Y así aparecieron Hombres como Moisés Como Samuel Hombres como David Hombres como Jefté Mujeres como Débora Hombres como Barak Hombres como Geneón Como Sansón Hombres como Isaías Como Eliseo Como Elías Hombres como Amos Hombres como Ezequiel Hombres como Salomón A lo largo de la historia Y del pueblo de Dios Siempre apareció Un hombre O una mujer de Dios Que inspiró a los demás A través de los cuales Dios hizo señales Y milagros No solamente dando palabra Sino que las palabras Serán respaldadas por milagros Es lo que haremos En este día En esta gran cruzada Después de este mensaje Oraremos por milagros No porque no haya médicos En el país Sino porque Dios dice Yo te sanaré Y tú Me honrarás Yo te libertaré Y tú creerás Y junto con la sanidad física Vendrá la sanidad del corazón Y la sanidad del alma Porque aprenderás a creer En un Dios Que te ama En un Dios que te ama En un Dios que está cercano Alguno dirá Pastor yo no conozco a Dios Jamás Escuché de un Dios cercano Porque no era el momento El pan no se puede sacar antes Ni después Tiene que sacarse justo a tiempo No podía ser antes No podía ser después Tenía que ser En el momento preciso Y así Dice que después De que hubo un obrar De Dios Durante muchos años Pasaron 400 años En los cuales El pueblo se preguntaba ¿Dónde está Dios? ¿Por qué las cosas Van para peor? ¿Por qué las pestes Aumentan? ¿Por qué las guerras Aumentan? ¿Por qué? Cada día vemos un mundo Más violento Pasaron 400 largos años Y la gente decía ¿Dónde está el Dios De nuestros padres? ¿Dónde está el Dios De aquellas épocas Que decía que levantaban Los muertos? ¿Qué podía solucionar Los problemas familiares? ¿Qué podía solucionar Los problemas de los jóvenes? Hay jóvenes hoy Que están al borde De la locura Y los han llevado A muchos lugares Tal vez Alguien está escuchando Este mensaje por radio O aquí presentes En esta gran cruzada Y diga Pastor Mi hijo está así Yo conocí a una mujer Tenía ataques de pánico Terribles No podía salir Ni siquiera a la vereda Vivía encerrada Encerrada Bajo una maldición Que ella misma Se autoimpuso Por temor Temor a la violencia Temor a la delincuencia Por una u otra razón Esta mujer quedó Atrapada Tenía un temor terrible Al punto tal Que en un momento Quedó encerrada Nadie podía llegar a ella No había forma De que escape ¿Cómo escapa alguien? De algo que es invisible De algo que está Dentro de su corazón Y en su mente ¿Cómo escapa? ¿Cómo logra huir? Y así pasó el tiempo Y esta mujer No podía escapar Los hijos trataban De buscar una solución En parapsicólogos En tal vez la psicología En algún tratamiento Pero sin embargo Nada de eso ocurría Nada de eso Era la solución Ninguna de estas Intentos Intentos desesperados De la familia Para poder solucionar El problema de esta mujer Lograba sacarla Del pozo De la depresión Del pánico Y de aquel gran encierro Sin embargo Un día Llegó una palabra De Dios Como esta Una palabra Que está llegando A oídos De aquel Que está por allí Atrás Escuchando detrás De un árbol Diciendo Tal vez Dios No me ve ¿Sabes qué balón? Dios te ve En cierta oportunidad El Señor Predicaba Y alguien se escondió Y se subió a un árbol Y estaba escondido Allí diciendo Desde aquí Yo lo veo Y él no me ve Alguno diría Pastor yo estoy Escondido por ahí Y usted no me ve Yo no te puedo ver Pero hay alguien En el cielo Que te ve Que te conoce Por tu nombre Tú que estás en tu vehículo Y has bajado un poco El vidrio Que el Señor Jesús Caminaba Por eso te digo Que la historia Se repite Por eso te digo Que el momento De Dios Que ocurrió antes Volvió a ocurrir ahora Cuando llega el tiempo De Dios La fruta está madura Y cae por sí misma La fruta misma Sabe el momento En que debe Soltar los frutos Nadie va y recoge Los frutos Algunos dirán Pastor pero ahora Estilamos Que el fruto se recoge No En la antigüedad Simplemente la planta Cuando ya notaba Que el fruto Estaba maduro Lo soltaba al piso Nada más Algunos dirán Yo estoy aquí Escondido Dice la escritura Que el Señor Jesús Caminaba entre la multitud Y predicaba Delante de ellos Pero hubo alguien Que se subió a un árbol Y estaba escondido Su nombre era Saqueo Y dice que él Estuvo durante todo el tiempo Mirándolo al Señor Era de baja estatura Sabes Hay algunas personas Que están aquí al frente Sentados en sus sillas Mas hay otros Que todavía no tienen Una estatura espiritual grande Por eso tienen miedo Por eso tienen vergüenza Por eso tienen miedo Al que dirán Porque todavía les importa Lo que piense el primo El amigo El vecino El pariente Que lo tilden de loco De ignorante De fanático O de lo que sea Porque son pequeños De estatura Porque dependen De lo que los demás piensen Viven por lo que los demás Digan Así Saqueo dice Que se subió al árbol Y estuvo escondidito allí En un momento Dice que el Señor Luego de predicar A las multitudes Miró hacia el árbol Y le dijo Saqueo Desciende de allí Porque es necesario Que hoy entre en tu casa Saqueo quedó Admirado Sorprendido Que raro Cierto Empezamos hablando De esta historia De la historia Y del tiempo de Dios Cuando ocurren Que no puede ser Antes ni después Seguimos hablando De los frutos De que el fruto Sabe cuando El árbol Sabe cuando Soltar el fruto Y luego Esta historia De un saqueo Subido al árbol Y el Señor le dijo Bájate del árbol Ya está Tu tiempo está listo Ya no tienes que estar Colgado en el árbol Bájate Como un fruto Maduro Como tu tiempo Está cumplido Tú ya no Debes estar allí En el árbol Escuchándome Yo quiero entrar A tu casa Tú no tienes que estar Más como un furtivo De la fe Como un agente Súper secreto Espiritual Que dice Yo estoy aquí Pastor Y si mis amigos Me ven ahí Se van a reír Pero estoy lejos Como quien no quiere la cosa Hago que estoy Haciendo otra cosa Pero estoy escuchando Atentamente El Señor dice Ya no es Necesario Que hagas esto Ya no eres Un fruto verde Ahora tu tiempo Está cumplido Por lo cual Desciende Del lugar donde estás Del árbol Del escondite Del lugar donde Ya no puedes estar Más Porque ahora Tu tiempo Ha llegado Ahora el fruto Está maduro Tu fe Tu corazón Está siendo atraído Por Dios El Señor dice Tú no me eliges a mí Yo te elijo a ti Tú no vienes a mí En el tiempo que tú quieras Yo llego a ti En el tiempo Correcto En el tiempo exacto Y tú tienes que tomar Una decisión Esta mujer Alguien dirá Cuente pastor Que pasó con esta mujer Que tenía ataques De pánico Finalmente Buscaron Por uno y otro lugar Una alternativa Y una solución Para esta mujer Sin embargo Nada funcionó Como muchos de los que están Escuchando este mensaje Han buscado soluciones Para sus Adversidades Para sus luchas Pero nada funcionó Soluciones para un problema Matrimonial Nada funcionó Soluciones para una enfermedad Y no funcionó Soluciones para llevar adelante Una vida con sus hijos En una crianza sana Y no funcionó Y ahora estás aquí Y ahora es el tiempo de Dios Y ahora vas a tomar una decisión Y ahora es una ventana De oportunidades Que se abre Para entrar a ella Esta mujer Buscó y buscó Y buscó La Biblia dice Que al que busca Haya El que golpea Se le abre Y el que llama Dice la Escritura Se le abrirá Alguien le dice A esta mujer ¿Sabes por qué no escuchas La radio? Esta mujer comienza A escuchar la radio Y comienza a escuchar Estos mensajes Al escuchar los mensajes Esta mujer se encuentra Con una voz Una voz que venía Del cielo Una voz De Dios Una voz de esperanza Esto despierta Esto despierta la fe En su corazón Porque ya era el momento Correcto Era el momento Precioso Y preciso Cuando esta mujer Comienza a escuchar La palabra Su corazón Se llena de fe Sus ojos De lágrimas Acepta a Cristo En su corazón Como único Señor Y Salvador De su vida Y a partir de ese momento Salió de la cárcel Del temor De la clavitud Del encierro Confesó a Cristo En su corazón Y entró En la vida De esperanza Y de victoria Aleluya Mas quiero contarte Una historia En esta noche En el libro de Éxodo En el capítulo 14 Verso 21 Esta historia transcurre Ocurrió hace muchos años Miles de años Y transcurre En un momento difícil Para los hijos de Dios Tal vez esto pueda ser Un símbolo Y un ejemplo De lo que muchos Están viviendo Dice En la escritura Que los hijos de Dios Tratan de escapar De la adversidad Hasta aquí Alguno dirá Es lo que me pasa a mí ¿Sabes cuántas veces Quise escapar De las drogas Pastor? Y no pude Quise escapar De la violencia Y no puedo Quiero escapar De la incredulidad Y no puedo Dice la escritura Que en este entonces El pueblo de Dios Se encontraba en Egipto Y Egipto No era el lugar De los hijos de Dios No siempre El lugar cómodo No siempre El mejor lugar Es el lugar Para ti Porque en Egipto Había comida En abundancia Pero no era el lugar De los hijos de Dios En Egipto Había placer Pero no era el lugar De los hijos de Dios Pregúntale a aquel Que tiene dinero Placer Bienes materiales Que lo tiene todo Pero él dice Pero pastor Pero algo pasa Porque no siento Que sea mi lugar No me llena No me sacia Parece que necesito Algo más Dice la escritura Que en un momento Dios le dice Salgan de ese lugar Y vayan a un lugar Y vayan a un lugar De esperanza A una tierra De sueños A una tierra De fe A una tierra Donde las promesas Se van a cumplir Dice la escritura Que el pueblo Entonces le obedece A Dios Algunos Le obedecen La mayoría Pero sin embargo Hay otros que se quedan Por eso es que se celebra Aquellas famosas pascuas Los que deciden Obedecer a Dios Pintan en sus puertas Con color rojo Con sangre de animal Para que cuando pasase El ángel de la muerte O la dificultad A ese hogar No entraría Ellos mismos Son los que luego Reciben la orden de Dios De salir de ese lugar Y se van Toman una decisión valiente Una decisión de fe Deciden abandonar el Egipto Y comienzan camino A la tierra de esperanza A la tierra de ensueños A una tierra Donde los sueños Se hacen realidad El pueblo va con fe Con esperanza Con alegría de corazón Y van dejando atrás Sus casas Sus bienes Algunos se puso a pensar Si Dios nos pidiese Que nos fuésemos A otro país Podemos llevar La heladera El televisor Podemos llevar Todo lo que tenemos En aquellos días No pudieron llevar Prácticamente nada Tuvieron que dejarlo todo Dice que se llevaron Sí Las joyas Las mujeres Que tenían Sarcillos de oro Y plata Se llevaron Se llevaron todo Lo que eran joyas Lo que podían llevar Lo demás Tuvieron que dejarlo atrás Más dice la escritura Que dejaban algo atrás Pero tenían algo Por delante Cuando alguien Se acerca a Dios Ciertamente Deja algo atrás Alguien dirá Alguien dirá Pastor ¿Puedo mañana ir a drogarme De vuelta? Porque ahora escucho La palabra Y puedo ir a drogarme Otra vez Dios dice Que no vuelvas a drogarte Vas a dejar la droga atrás Alguien dirá Pero Pastor De vez en cuando No está mal drogarse A mí me gusta Dejarás algo atrás Pero tendrás por delante Algo diferente Una esperanza de gloria Una esperanza de bendición Algo mejor que la droga Algo mejor que el placer El placer prohibido La escritura dice Que el pueblo de Dios Dejó en Egipto Muchas cosas Pero con la esperanza De ganar otras tantas Aquel que da un paso de fe Sabe Que algo tiene que quedar atrás Y algo le espera adelante Como en un viaje Nosotros cuando llegamos A este lugar Dejamos una ciudad Para llegar a esta ciudad Y tuvimos que viajar Un trayecto en el medio De algunos miles de kilómetros Por supuesto Que tuvimos que arreglar Todos nuestros compromisos Decían Pero no vas a estar No voy a estar ¿En cuántas semanas? En dos semanas no estoy ¿Y quién va a firmar esto? ¿Quién va a hacer lo otro? No sé Es que se encargue tal persona ¿Y quién va a hacer tal otra cosa? Buscamos a alguien Que lo reemplace Mis hijos a veces Tenían que dejar la escuela Dos semanas ¿Y cómo vamos a hacer? Ahora Tengo dos hijos En la universidad Y mi hija pequeña Que está estudiando Y le envían la tarea Por internet De alguna manera Tenemos que solucionar Algo dejamos Y tenemos un camino En el medio Y tenemos La esperanza De llegar A un lugar Y cuando alguien Camina en fe Sabe que algo va a dejar Habrá un camino En el medio Pero llegará A su lugar De esperanza Llegará a su lugar De bendición Dice la escritura Que entonces el pueblo Toma la decisión Y abandona De Egipto Durante algunos días Caminan Y caminan En el medio De un panorama Y de un De un relieve Árido Y seco Y sin embargo Los egipcios Salen a buscarlos Porque eran Su mano de obra Esclava Y barata Entonces farón Se arrepiente De haberlos dejado ir Y van a buscar a ellos La escritura cuenta Que cuando están llegando Al mar rojo A una lengua Del mar rojo Dice que los hijos De Israel El pueblo de Dios Se desespera Y gritan Y clama a Dios Moisés mismo Clama a Dios Y llora Ante Dios Y Dios le dice ¿Por qué te detienes ahora? Moisés dice Está el mar No hay como pasar El Señor dice Pero si yo te llamo Te voy a enseñar A sortear todo obstáculo ¿Qué tienes en tu mano? Tengo una vara Pues extiende tu vara Sobre el mar Y da una palabra Y da una orden Revélate Contra el obstáculo ¿Qué tienes enfrente? Pastor Ese mar Es la enfermedad De mi hijo Los médicos No pueden hacer nada Por él Ese mar Es que mi marido Me abandonó Y no sé cómo hacer No puedo Hay situaciones Que uno puede luchar Para controlarlas O cambiarlas Más hay otras Que simplemente Están fuera de nuestro alcance Y no podemos Más que lamentarnos Llorar Y bajar los brazos En resignación Y en desconsuelo Dice que así El pueblo de Dios Se paró frente al mar Y miraban el mar Y las olas Y Moisés mismo Desanimado Cayó de rodillas Y le dijo Dios ¿Qué hacemos ahora? Le pidió ayuda a Dios Porque cuando todas las puertas Se cierran Y cuando hay obstáculos Que tú piensas Que no los vas a poder sortear Tienes que clamar a Dios Ese es el propósito Del plan y de la fe Tú no vienes aquí A este lugar Solamente para escuchar La palabra Porque para eso La ley es en tu casa Tú has venido a este lugar Para ver que la mano de Dios Se mueva sobre tu vida Y te dé una señal del cielo Y lo imposible Se haga posible Y lo que parece algo Que jamás ocurrirá Que ocurra un milagro Dice la Escritura entonces Que Dios le habla a Moisés Diciendo Extiende tu vara ¿Qué haces tú Lamentándote? Le dice ¿Qué haces tú Que plantándote el corazón Delante de la gente? Tú eres un hombre de fe Extiende tu vara Y da la orden al mar Y golpea con esa vara Las aguas Y las aguas se partirán Porque los egipcios Que hoy habéis visto Nunca más Para siempre los veréis Los que los persiguen Y el obstáculo del frente Ahora es el momento Y ahora es el tiempo Y dice la Escritura Que entonces Moisés Se levanta y toma su vara Y la golpea con fuerza Sobre el mar Y dice que el mar Comienza a moverse Un viento comienza a soplar fuerte Y de a poco Las aguas retroceden Para un lado Y retroceden Para otro lado Y la historia lo cuenta así Capítulo 14 Libro de Éxodo Verso 21 Y extendió Moisés Su mano sobre el mar E hizo Jehová Que el mar Se retirase por Por recio viento oriental Toda aquella noche Y volvió el mar En seco Y las aguas Quedaron divididas Entonces Los hijos de Israel Entraron Por el medio del mar En seco Teniendo las aguas Como muro A su derecha Y a su izquierda Esto es palabra viva Y poderosa De parte de Dios Y en la palabra de Dios La vamos a recibir Con un aplauso glorioso Glorioso Y más glorioso Que suba Hasta la eternidad De los cielos Hasta la ansia Y toda oración Aleluya Dice la escritura así Que entonces Moisés Se extiende en su mano Y las aguas Sopla un viento recio Del oriente Y las aguas Comienzan A retirarse Y luego dice Que queda como una pared A un lado Y a otro lado De aguas Lo relata así El capítulo 14 Verso 22 Escucha lo que dice La palabra Entonces los hijos De Israel Entraron por el medio Del mar En seco Teniendo las aguas Como muro A su derecha Y a su izquierda Entonces dice Ocurre un milagro Y una puerta De esperanza Se abre Una pared De agua A la izquierda Y una pared De agua A la derecha Y ahora el pueblo Tenía que entrar Por ella ¿Tú entrarías? ¿Tú entrarías? Sabiendo que Hay una pared De agua A la izquierda Y otra a la derecha Y tú tienes que Caminar por el medio Es un poco Arriesgar la vida Es un poco No saber si Pasarás al otro lado Porque ciertamente No tuvimos que caminar 100 metros Ni 200 metros Será una distancia Muy larga Algunos kilómetros Y que tal Si las aguas Regresan en ese tiempo Y se mueren Todos ahogados Pero así son Los milagros De Dios Y así son Las oportunidades Del cielo Dice la escritura Que son como Una puerta Que se abre Y tú tienes Que entrar Por ella Son como Una puerta De oportunidades Que cuando tú La tienes al frente Tú tienes que Entrar Tú no tienes Que mirar Mirando nadie Llega nada Tú tienes que Entrar Es como Que alguien diga Yo estoy mirando El fuego Y ahí estoy Recibiendo el calor No Tú tienes que Acercarte al fuego Con mirar No vas a obtener Nada Tú tienes que Entrar Dice la escritura Entonces que el pueblo Tomó la decisión De entrar Habían caminado Tanto Habían hecho Tanto esfuerzo Habían llegado Hasta el mismo lugar Dios estaba Haciendo un milagro Y ahora Para que el milagro Se complete Tenían que Entrar Tú estás Escuchando este mensaje Y es algo maravilloso Pero para que el milagro Se complete Tú tienes que Entrar más Con mirarlo No alcanza Hay que Entrar Dice la escritura Que esta fue La clave Del milagro Ellos tuvieron Que entrar Cuando el señor Le dice a saqueo Saqueo desciende De ese árbol Era el tiempo Pero Saqueo Descendió Y luego le dijo Es necesario Que hoy More en tu casa Que hoy Entre en tu casa Entonces saqueo Descendió Y fue Y entró en su casa Y preparó todo Para que el señor Entrase también Ciertamente Algunos dirán Bueno pastor Todos los días Saqueo Entraba a su casa Si Pero este día Saqueo Entró corriendo Agitado Preocupado Diciendo a su mujer Limpia acá Que hace uno Cuando llega a la casa Y viene alguien importante Está todo Anda a bañarte Vos anda a ordenar El patio Y vos tal cosa Y vos tal otra Ordenar Lo que está tirado Preparemos una comida No, no hay nada Tenemos Anda a comprar algo Que viene alguien importante Se revolucionó el hogar Esta vez saqueo Entró con fe Entró con esperanza Porque sabía Que Cristo Venía detrás de él Y estaba la casa Lista para recibir al señor Para que el milagro No solamente Tú tienes que estar En el lugar De la bendición Sino que tú Tienes que entrar A la bendición No estar en el lugar Ciertamente Había mucha gente En el tiempo de saqueo Pero el señor Solo entró a la casa De saqueo Porque saqueo Dice que A pesar de que Estaba escondido Se subió a un árbol Porque quería ver más De la vida de Jesús Saber más de él Y dice que saqueo Era un hombre Que cometió delito Era un hombre Que robaba De los impuestos A pesar de eso Saqueo sabía Que necesitaba de Dios Como tú y yo Sabemos que necesitamos De Dios Tal vez hay alguien Que dice Yo a Dios No lo necesito Ese es tu asunto Algún día Lo necesitarás Ojalá que no sea tarde Ojalá He visto personas Llegar a Dios Con sus hijos Y su esposa He visto mujeres Llegar a los caminos Del Señor Con su esposo Y sus hijos Más he visto Matrimonios Llegar a los caminos De Dios Con su esposo Y su hijo Gravemente enfermo He visto Matrimonios Llegar a Dios Divorciados He visto mujeres Golpeadas Llegar a los caminos De Dios He visto hombres Que terminaban De salir de la cárcel Y que dijeron Pastor Perdí Mi esposa Perdí mi trabajo Perdí mis hijos Perdí mi dignidad Perdí mi libertad Perdí mi familia Mis parientes Para ellos soy una vergüenza Lo perdí todo Y llegué a Dios Si Pero el precio que pagué Fue un alto precio La Biblia dice Que es mejor Entrar al reino de los cielos Sin un brazo Sin un ojo Sin una pierna Pero entrar Pero mejor que eso Es entrar al reino de los cielos Completo Sin perder nada Para que esperar A perder algo Perder el trabajo Perder la economía Perder la salud Para que esperar ello Por que no entrar a Dios Sin perder nada El asunto es entrar No mirar No escuchar Entrar Uno de los milagros Más importantes Que ocurrieron En toda la historia De la escritura Y de la humanidad Estaban por ocurrir Y el pueblo miraba de lejos Y las aguas Estaban dividiendo Y una pared a la derecha Y otra pared a la izquierda Y el pueblo Ahora tenía que entrar Los temores Las inseguridades Algunos Ni siquiera lo pensaron Porque decían Que opción nos queda Atrás tenemos Al enemigo Que nos va a matar Luego tenemos Un desierto Del cual no podremos escapar Y esta puerta En medio de la nada En medio de las aguas En medio del peligro En medio de la incertidumbre Sabe Dios A donde llevará Son kilómetros Y no se ve el fin Pero al menos Es una esperanza Al menos una esperanza El Señor dice Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te negarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama Adelante Dice Dios Aleluya Que maravilloso es Dios Finalmente el pueblo Decidió entrar Era la decisión Más sabia Entrar Había que entrar No había tiempo Que perder No puedes quedarte Por hacia afuera Cuando tiempos De bendición vienen Tú tienes que entrar Y tomar el desafío Algo dirá Pastor Pero no sé Si podré hacerlo No importa Pero tú entras No sé si voy a lograrlo Pero vendrán Tiempos de gloria Y tiempos de bendición Y de esperanza No sé si será posible Con Dios Dice la escritura Todo es posible En un momento Cuenta la escritura Que el Señor Llegó a la casa De Saqueo Y cuando llegó Saqueo estaba listo Y le dijo al Señor A Saqueo Saqueo Hoy es un día Maravilloso para ti Porque hoy ha venido La salvación a tu casa Tú has entrado Como entrabas Todos los días Pero hoy Entraste con fe Listo para recibirme Han entrado Muchas personas aquí Pero hoy ha sentado Un camino de esperanza Después de Saqueo Después de que tú entras El Señor te acompaña Un hombre de Dios Que enfrentó momentos Muy difíciles Y muy duros Y dice la escritura Que en un momento Este hombre de Dios Le dijo al Señor Señor Los tiempos Son adversos Y vienen luchas Y yo no sé Qué ocurrirá De mi vida Al día de mañana Y hay mucho peligro Para mí De los enemigos Y de los adversarios Señor Yo no me voy a mover Para ninguna parte Si tú no vienes conmigo Si tú no me acompañas Yo no puedo seguir adelante más Como hay alguien que dice Es así Mi vida Si Dios no está conmigo Yo no puedo seguir más Porque ya no soporto más La vida así De dolor De sufrimiento El abandono De la niñez El maltrato La escasez Y luego viene La abundancia Pero sin embargo La insatisfacción Este varón dijo Señor Yo no me voy a mover Para ninguna parte Si tú no estás conmigo El Señor le dijo No te das cuenta Que te ha abierto Una puerta de oportunidades Ve y entra por ella Mi presencia Irá contigo Y te dará descanso Aleluya 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 Claro que sí Él es malo y soso Dice la escritura entonces Que el Señor le dijo Al pueblo Que entre Y el pueblo tomó La decisión de entrar Y mientras iban caminando Para eso será todo nuevo Una incertidumbre Las aguas a la derecha Las aguas a la izquierda Y detrás La amenaza del enemigo Pero aquí Al menos había una esperanza Aquí en esta noche Al menos hay una esperanza El que consume drogas Varón Puedes consumir Cuatro dosis de drogas Esta noche Ocho, diez, doce Puedes ir al hospital Con una sobredosis Esperanza de que hay para ti Que porque si consumes El doble de lo que has consumido El día anterior Será más feliz ¿Qué esperanza hay para ti mujer? ¿Qué esperanza hay para ti mujer? Que si tienes cuatro novios más Serás más feliz ¿Qué esperanzas hay para ti Vanón? Que si tienes Una cuenta de banco más Serás más feliz Un vehículo más Será más feliz Nada te garantiza la felicidad En esta vida El único es Dios El único es Dios Dios le dijo al pueblo Entren Y el pueblo dice que entró Entraron con incertidumbres Y con dudas Pero al menos Había para ellos una esperanza Dice la escritura Que hombres y mujeres Que se animaron a entrar A tiempos buenos Disfrutaron de grandes bendiciones El secreto no es estar El secreto es entrar El secreto no es mirar El secreto es entrar Caminar Avanzar Hay oportunidades nuevas En esta noche Este es un día de gloria Este es un tiempo de bendición Y tú no tienes que solamente Escuchar o mirar Tú tienes que entrar Algo uno dirá Pero tengo miedo No sé Si será la solución Para mi vida Y cuál es la otra solución Para ti El enemigo ciertamente Viene detrás de ti Algo uno dice Pastor yo miro Y no tengo nada La escritura dice Que Satanás Salió Para matar Hurtar Y destruir Tal vez No te alcanzó Pero él te alcanzará Él te alcanzará Tarde o temprano Tarde o temprano La desgracia Golpeará tu puerta Tarde o temprano La maldición Te alcanzará Con un caminante Incansable Cuando tú te detienes Él no se detiene Cuando tú te cansas Él no se cansa Cuando tú crees Que no te sigue más nadie Es donde Más aprovecha El adversario Para sorprenderte Cierto varón Hacía 40 años Que estaba casado Con su esposa Eran muy felices Hasta que un día Vino su esposa Y le dijo Quiero que nos divorciemos Él dice Pero cómo Hice algo Que te cayó mal No Pero ¿Qué pasó? ¿En qué momento? ¿Hay una persona En el medio? No Y no hace falta Que haya alguien En el medio Simplemente que ya no No quiero vivir más contigo Son muchos años Y quiero estar sola Este hombre le dijo ¿Cómo? Nunca lo vi venir Al golpe Nunca me imaginé Que una cosa así Me pudiese suceder a mí Otro varón Vino un día llorando Diciendo a mi esposa Se fue con otro Pero pastor Éramos felices Tú no sabías Que un enemigo incansable Te perseguía Dice la escritura Que el pueblo Nunca vio Al enemigo Escucha bien esto Los niños Que escuchan bien En esta historia Cuenta que Esta historia Que el enemigo Nunca logró ver En los hijos de Dios Nunca lograron ver Al enemigo Porque dice que Dios Puso una columna de nube En el medio Como neblina Que cuando el pueblo De Dios huía Dice que Los egipcios Caminaban Y buscaban las huellas Como encontrar huellas En el desierto Les costaba Era casi imposible Y dice que cuando Trataban de mirar Miraban solamente Un nube por allá Y nube por acá Pero los hijos de Dios Sabían que el enemigo Estaba afuera Y que venía por ellos Mira a tu alrededor Algo le dirá Pastor de salud Estoy bien De dinero estoy bien Y de amor estoy bien Y como dice que el que Su mejor técnica Es esconderse Es esconderse No dejarse ver Y tu caminas Y por un momento Alguien podría haber dicho Pero si no nos persigue nadie Moisés dijo Ustedes escucharon Los caballos Y escucharon la orden De Faraón Ellos están detrás nuestro Pero no lo vemos Pero están aquí Créanme Están aquí La gente se convenció De que el enemigo Estaba ahí Aunque no lo podían ver El Señor dijo Satanás salió Para matar Hurtar Y destruir Satanás anda Como un león Rugiente Buscando a quien devorar Y no lo vas a ver Y te va a dar el golpe De sorpresa Y cuando quieras reaccionar Va a ser demasiado tarde Por eso el Señor Dice entonces Envió el Señor Tiempo de bendición Y dice la escritura Que una noche Después de 400 años No 10, ni 20, ni 50 años 400 largos años Una generación Son aproximadamente 70 años Imagínate Como 5 o 6 generaciones Pasaron, murieron los abuelos Los padres Nacieron los nietos Los bisnietos Los tatar nietos Los tatara tatara nietos Y ninguno tenía una historia De bendición Que contarle al otro 400 años Y Dios no hizo nada Ni un milagro Ni una palabra No había fe en los corazones De los hombres Más una noche Dice que había unos pastores Cuidando a su rebaño Cuidando a su rebaño En medio del campo Los llevó a su rebaño Testigos de un milagro De las mayores proezas Dice algún pastor En Belén ¿Por algo escuchas ¿Alguno? ¿Alguno habrá dicho? Muy lindo eso De los fuegos artificiales Pastor Una buena puesta en escena Pero yo no puedo dejar A mi rebaño Porque Belén Está a varios kilómetros Y me encargaron Este trabajo Y justo me tocó La hora de trabajo Pastor Tengo un compromiso Para cenar con mi familia Mi hijo me espera Porque van a jugar al fútbol En el alimento Pastor Cuando usted vuelva En otro momento A esta ciudad Volveré Y estaré Ellos no dijeron eso No sé cómo se las ingeniaron Para dejar las ovejas A cargo de alguien O solas La escritura no lo cuenta Lo que sí cuenta la escritura Es que estos hombres Que escucharon la voz La voz del cielo Decidieron entrar Una cosa es escuchar la voz Como la voz Que Dios le dio a Moisés Como la voz Que Dios le dio A estos pastores Que cuidaban a su rebaño A las afueras de Belén Y otra cosa es Entrar Como la voz Que escuchó Saqueo arriba del árbol Y otra cosa es Entender que es su tiempo Bajarse del árbol E ir a su casa Para preparar Su familia Y su casa Para recibir a Cristo Yo te hago una pregunta hoy ¿Tú estás preparado O preparada para recibir a Cristo? Algunos dirán Pero yo ya soy cristiano Sabes En la vida cristiana También hay etapas nuevas Y esas etapas Hay que entrar En ellas Saulo El que luego se conoció Como el apóstol Pablo Era un hombre Conocedor de Dios Pero llegó a entrar A otra etapa La etapa del reino De los cielos Y él decidió entrar A la nueva etapa En fe Obedecer a Dios Dice la escritura Que estos hombres Que estaban en el campo Y que vieron la visión De que el Salvador Estaba cerca Se había cumplido el tiempo Era el tiempo No podía Dios Aparecer antes Era el momento No podía aparecer antes Dios en tu vida Este es el momento Dice que fue el momento De que aparezca el Salvador En Belén Y ahora los pastores Estaban todos Camino a Belén Y entraron en Belén Cuando entraron en Belén Siguieron buscando Y caminando Por las pequeñas calles Angostas de Belén Hasta que vieron Allí Un aposento Un pesebre Donde guardaban el rebaño Que tenía unas pequeñas Lámparas Que iluminaban aquel lugar Y se dieron cuenta Que ese era el lugar Y dice que Lo buscaron Lo encontraron Y dice la escritura Que entraron No solamente Entraron a Belén Sino que entraron Donde estaba el Señor Jesús Y dice que Se postraron Reconocieron Que era el tiempo De Dios Y que Dios Había enviado Su bendición Y la recibieron ¿Cómo se recibe Una bendición? ¿Cómo se recibe Cuando alguien te da algo? Pastor Se extiende la mano Alguien Que te diga Te voy a dar un regalo Cierra tus ojos Y prepárate para recibirlo ¿Tú qué haces? Extiende la mano Algunos dirán No pastor Yo extiendo el pie Para que me lo pongan el pie No, no Tú extiendes la mano Alguno más ambicioso Las dos manos Dice sí Al niño le dice Te trajo un regalo Y el niño Las dos manos Dice Mi papá me trajo El camión ese gigante Y es un auto pequeñito Con una mano El niño espera Que las dos manos Se le llenen Las dos manos Porque espera Un regalo gigante Así se recibe El niño te lo enseña Dice Te traje una sorpresa Cerra los ojos Y el niño Enseguida Extiende las manos Más si es un regalo Si él cree que es un regalo El regalo gigante El que él sueña Dice la escritura Que entonces Estos hombres entraron A Belén Y entraron al pesebre Y cómo se recibe La bendición del cielo Humillándose Humillando el corazón Y cómo se Cómo se mostraba La humillación del corazón En aquel entonces Arrodillándose Tú te presentas Ante un gobernador Y dice Señor aquí le presento Señor gobernador Le presento a Antonio Pérez Y Antonio Pérez ¿Qué hace? Le extiende la mano ¿Cierto? Le dice ¿Cómo está? Si vas a Japón Tal vez Tienes que clicar un poco La cabeza ¿Cierto? Pero si tú vivías En época de los reyes Y te presentas Ante el rey Y dice Bueno aquí le voy a presentar A Antonio Pérez Y tú le extiendes la mano Al rey De cierto Morirías Y si tú simplemente Le das un cabezazo Como japonés Morirías A la horca ¿Sabes lo que hacían? Se arrodillaban Ante el rey Y agachaban la cabeza Si tú no hacías esto Demostrabas Que estabas desafiando La autoridad del rey Que tú te creías Más importante Que el rey Entonces siempre Que tú te acercaste Al rey Deberías acercarte Arrodillarte Agachar la cabeza Y si cuando te ibas Ir haciendo unos pasos Para atrás Y luego irte Agachando la cabeza Por supuesto Así se demostraba En la antigüedad Estos hombres Demostraron Su obediencia Su sinceridad Y su humildad De corazón Postrándose Ante el pesebre Ellos Escucharon la voz En medio de la noche Como en esta noche Maravillosa Una voz del cielo Claro Algunos dirán Pero pastor No era que usted dijo Que eran los ángeles Claro Eran los ángeles En esta noche No es que usted Está hablando pastor Si Pero yo no estoy hablando De un libro Que se me ocurrió escribir Estoy contándote Una historia de fe Estoy contándote Una historia de Dios Una historia de esperanza Y de bendición Así Moisés Cuando habló al pueblo Le dijo El Señor dijo Que entremos Por medio de ese camino Que se abrió En medio de las aguas Que parece que no se haga nada Porque parece que es Un camino de peligro Pero el Señor dice Que lo hagamos Es voz de Dios Entonces el pueblo dijo Si Dios dijo Vamos a hacerlo Dice la escritura Que así entonces Los pastores Dejaron Aquel campo Entraron a Belén Entraron Al lugar Donde estaba el Señor A donde estaba el pesebre Y dice que luego Se postraron Y ahora pastor Como se hace Si yo quiero entrar Y tomar Y tomar la bendición Hoy Dice la escritura Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeres En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Será salvo Así Se toma la bendición Hoy No con los brazos Extendidos No arrodillándote Tal vez Porque no es un requisito Bíblico Si tu quieres arrodillarte Gloria a Dios Es un asunto tuyo Pero cuanta gente Hay que se arrodilla Y no doblegan su corazón El Señor dice Yo quiero que doblegues Tu corazón No tus rodillas Si tu puedes Doblegar tus rodillas Y tu corazón Es maravilloso Pero Dios dice Lo que yo quiero Es que confieses Con tu boca Y que creas En tu corazón Para que Esta ventana De bendición Que te estoy poniendo Delante de ti Este camino Que ha abierto En medio de las aguas Peligrosas Este camino En el cual Es la única forma De escapar De un enemigo Que te persigue Y que tu crees Que no está Pero ahí está Es Abrir del corazón Y confesando Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y el Salvador De tu vida He visto Hombres y mujeres Fracasar Y he visto Hombres y mujeres Dejar pasar Sus oportunidades En Dios Mas he visto Otros Que han tomado La oportunidad No dijeron Mañana Dijeron Esta es mi día No dijeron En algún momento Dijeron Dios se acercó A mi vida Y lo voy a tomar O un matrimonio Tenía a su hija Enferma Gravemente Habían intentado Con la medicina Habían intentado Con los médicos Luego fueron Los curanderos Tenía una enfermedad Respiratoria grave Y caía Y recaía La última vez Recayó Al borde de la muerte Desesperadamente Ellos trataron De hacer algo Los médicos Dijeron Somos médicos No somos Dios El curandero Fracasó Todas las cábalas Fracasaron En un momento No sabían Donde más Huir Estaban en el medio De la noche Perseguidos Por un enemigo Por un enemigo Que no podían ver Algunos dicen No pastor La enfermedad Es algo casual Si la enfermedad La pobreza El abandono La violación Los vicios Todo es casualidad Pero todas esas casualidades Te persiguen solo a ti Significa que no solamente Es casualidad Son flagelos Y golpes de la vida Que se han ensañado contigo Y parece que a ti Tienen una piedra al cielo Y te cae a ti No le cae al otro Te cae a ti Dice la escritura Entonces Que en medio de la noche Estos hombres Vieron la gloria de Dios Y obedecieron Y entraron a Belén Y entraron al pesebre Y se postraron Ante el Señor Dice la escritura Que saqueo En medio de la multitud Se subió a un árbol Y allí escondido Lo miraba El Señor le dijo Bájate Este es tu tiempo Entra a tu casa Saqueo Entró a su casa Y entró el Señor con él Y entró con una esperanza Saqueo Entraba todos los días Y querido ¿Cuánto trajiste? Y mira Hoy traje como 500 dólares Y además Uno pagó un impuesto De 2 mil Pero no le correspondía 2 mil Le correspondía mil Y me traje mil más Y vamos a comprar tal cosa Y vamos a ir a tal lugar Pero este día Saqueo Entró distinto Tal vez su esposa Le preguntó ¿Cómo te fue? Saqueo No hay tiempo para nada Prepara Vine una persona de Dios Vine Dios a mi vida Este es un hombre del cielo Un hombre que profetiza cosas Un hombre que sana a los enfermos Un hombre que da Palabra del cielo No hay tiempo para más Pero y el trabajo ¿Qué importa el trabajo? Mujer Prepara una comida Limpia la casa Ve que los chicos Estén listos Ahora saqueo Entró con esperanza Dice la escritura así Que entonces Estos hombres En medio de la noche Vieron un camino Que se abrió En medio del mar Y un camino Que tenía paredes de agua A la derecha Y paredes de agua A la izquierda Y los adversarios Que venían por detrás Para quitarle la vida Este era el momento Este era el momento Un momento de dificultad Un momento Tan difícil Que una decisión Había que tomar Esta familia Se encontraron Ante una decisión Que tomar Los médicos Habían llegado Hasta un punto Pero en un momento Ellos tuvieron Que tomar una decisión Dios le abre una puerta Un camino En medio de las aguas Y Dios parte las aguas Y de repente Alguien le dice Al otro Sabes Escuché a una persona Que predica por la radio Y que dice Que Dios Hace milagros Y va a haber Una cruzada De milagros En unas semanas Aquí en mi ciudad Porque no vamos Pero no se está loca Mujer Y esto y lo otro Pero Pero vamos En la única esperanza Ya intentamos con todo Los enemigos Están allí Nuestro hijo Ahora está más grave Ahora ya Incluso corre riesgo Su salud Su vida ¿Qué no haría Por nuestro hijo? Y el marido dijo Si vamos a cualquier parte A donde sea Con tal de que mi hijo Se sane Que esté mejor Allí estaba El camino abierto Claro en un camino peligroso Un camino desconocido Como es el camino de la fe Dice Pastor Usted se imagina Yo llegando a la universidad Diciendo Bueno alumnos Yo les voy a enseñar Esta teoría Del Big Bang La teoría de Darwin Pero Yo creo en Dios Se me van a reír todos Mira Hay mucha gente Que estudiamos Y que somos profesionales Y empresarios Y manejamos dinero Y empresas Y el comercio Y viajamos por muchos países Que creemos en Dios Existen empresarios En Estados Unidos Que facturan miles De millones De dólares Al año Empresas De las cuales Tú consumes Sus productos Y tú no sabes Que son empresarios cristianos Que destinan gran parte De sus ingresos A la predicación De la palabra Esta familia Se encontraba al borde Pero Dios Le abre Una ventana De esperanza Un camino En medio De las aguas Dice Vamos a ir Saben que es casualidad Otros pensarán Que tal vez ocurrió Justo al mismo tiempo Pero Dios hizo el milagro Nuestro hijo Se sanó Lo sacaron del lugar Donde estaba en terapia Ahora está en sala Y luego le dieron El alto Pastor Aleluya Y aleluya Así Todo el proceso De la gravedad Observación Y luego de alta Este patrimonio Estaba sin palabras Pero se animaron a entrar Esta es una oportunidad Maravillosa para ti Yo voy a invitarte Que te pongas de pie En esta hora Dice la escritura Que así Los hombres del cielo Tomaron una decisión Los hombres de Dios Los hombres A quienes el cielo Les sonrió Tomaron una decisión La decisión de ellos Fue Entrar Por la puerta De oportunidades Que el Señor Les proveyó Era un camino Así difícil Dice que había Una pared de agua A la derecha Y una pared de agua A la izquierda La escritura Dice así Entonces los hijos De Israel Entraron Por el medio del mar En seco Teniendo las aguas Como muro A su derecha Y a su izquierda Tomaron su oportunidad Tomarás tú la tuya O alguno diría No pastor Yo voy a esperar algo más Que algo más suceda Que más vas a esperar Que pase Que más tiene que pasar Tienes que mirar Al enemigo Tienes que ver Como alguno Cae al lado tuyo O vas a tomar Una decisión Los cielos hoy Están abiertos Para ti Y el camino Que se abre Ya no es un camino En medio del mar El camino que se abre Es un camino Del cielo Es un camino De fe Es un camino De esperanza Un camino Que te dice Que por más Que tú Tropieces Y a veces Te confundas Te llevará Hacia la bendición Es el camino De la bendición Es el único camino De la bendición No hay otro camino Ciertamente La gente Tiene el dicho Aquel que dice Que todos los caminos Conducen a Roma Porque Roma Era una ciudad Comopolita Y tenía Un sistema De rutas Complejo Como existe En Los Ángeles O en algunos países En algunas ciudades Del mundo Que son Ciudades que tienen El sistema De autopistas Más grandes Y más extenso Entonces Cualquier persona Que estaba A los alrededores De Roma Tomaba un camino Y terminaban Roma No importa Si había carteles O no Ellos simplemente Tomaban el camino Y llegaban Allí La Roma Sin embargo Para llegar A la bendición Solo hay Un camino Y si tú no Entras por ese camino Y si tú tomas Uno equivocadamente Puedes llegar A la religión Puedes estar Encerrado En un monasterio En un convento Y tú dirás Pero es medio Parecido al camino Pero hay Un solo camino El Señor dice Que ancha es la puerta Y espacioso el camino Que lleva a la perdición Y muchos son los que entran Por él Más Estrecha es la puerta Pequeñita Y angosto el camino Que lleva a la vida eterna Y pocos son los que lo hallan Porque entre que tú Vas a tomar un camino Tomas un camino equivocado Y tú crees Y tú crees Tú crees Que vas hacia ese lugar Era una oportunidad Tenía que llegar A una ciudad Y nunca llegué Por el camino que iba Porque de repente Iba por la autopista Y tuvimos que tomar Un desvío Iba por un camino Lateral Y digo bueno Vamos por el mismo lugar Este camino Va por el mismo camino principal Yo tenía que ir por este otro Pero me equivoqué Pero iba contento Porque digo Ahí al lado va el otro Este va paralelo Debe ser una ruta paralela Por un tiempo fue así Hasta que de a poco Se empezaron a separar A separar Y le decía a mi esposa ¿Cómo hacemos? No podemos entrar otra vez A la autopista Así que por ese camino No pude entrar Tuve que empezar A dar vueltas y vueltas Y vueltas Para lograr Volver al camino Este es el camino De la esperanza Y tal vez Hay alguna persona Hoy escuchando Usted pensaba Que aquí presentes En esta gran cruzada O escuchando por radio O por algún medio digital Que hoy quiera Dar un paso de fe Mientras nosotros Entonamos una oración Que dice He decidido Seguir a Cristo Vamos a Entrar Por ese camino El Señor dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Sino por mí He decidido Mientras decimos Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Amarte Señor Yo voy a invitar A aquellas personas Que quieran A aceptar a Cristo A que den un paso Aquí frente Al altar O los que quieran Reconciliarse Con Dios Da un paso Al frente Barón Porque el camino Seja por el medio Del mar Otra vez Hay una pared De agua A la derecha Hay una pared De agua A la izquierda Y tenemos que Entrar en ese camino Seguir a Cristo He decidido Amarte Señor He decidido Seguir a Cristo He decidido Buscarte Señor He decidido Llamarte Seguir a Cristo No vuelva atrás No vuelva atrás La vida vieja La vida vieja La vuelta por siempre La vida vieja Señor Mantenla atrás Entra Por eso De la bendición Por ese camino Que Dios me abre En medio De la vida Ya me he dejado Ya me he dejado No vuelva atrás No vuelva atrás Y ahora los ojos Vamos a hacer Estatación Tal vez hay alguno Que todavía está allí Indeciso En su corazón Diciendo Yo no sé Si pasar al frente O no Hay que entrar Simplemente hay que entrar No hay otra opción Solo con mirar O con escuchar No alcanza Si el pueblo hubiese escuchado Solamente la palabra de Moisés Hubiesen muerto en manos De los enemigos Ellos tenían que entrar Por un camino Un camino nuevo Un camino en medio del mar Un camino De sueños Y de esperanza Vamos a esperar dos minutos Nada más Porque ya hay muchísima gente Aquí al frente Mas hay algún joven No importa ahora Hay voladera Hay voladero de arena Y para estar cubierto Tú tienes que entrar No basta con mirar la casa Que es un refugio Tú tienes que golpear la puerta Y entrar La bendición de Dios Hoy está cerca de ti Y solo tienes que dar un paso Para entrar Un minuto nada más Ya hay muchísimas personas Aquí al frente Que vamos a hacer una oración Juntos Recibiendo a Cristo Como único Señor Y salvador de nuestra vida Se acabó el tiempo Para ti, Bado Era una oportunidad maravillosa Aún lo es Un minuto más En la diferencia Entre asegurarte Una vida de bendición Y arriesgarte A ver que te depara La suerte o el destino Nosotros No arriesgamos No pensamos Lo que nos va a deparar La suerte o el destino Estamos en un camino De bendición Y sabemos que el Señor dijo Mi presencia Dile a contigo Y te dará descanso No queremos sorpresas Sabemos Que la adversidad Está a la vuelta de la esquina Y que en cualquier momento Nos golpeará Por eso hemos tomado El camino que el Señor Nos abrió en medio del mar Que nos conduce A la bendición A tiempos nuevos A tiempos de paz A tiempos de esperanza Treinta segundos más Repite esta nación Después de mí Que dice Señor Jesús Señor Jesús En este momento En este momento Te recibo en mi corazón Como mi único Dios Y salvador de mi vida Te pido perdón Por todos mis errores Y por mis pecados Quiero que me ayudes A conocerte A seguirte Y a serte fiel Señor Amota mi nombre En el libro De la vida eterna Quiero entrar Quiero entrar Al tiempo de bendición Al tiempo de bendición Y de victoria Y de victoria Y sé que tú Y sé que tú Caminarás a mi lado Caminarás a mi lado Todos los días Todos los días De mi vida De mi vida Conmigo Tuyo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Santo de Dios Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo